¡Alan! ¡Wow! ¡Eso es Zula! ¡Maldá, derecha! ¡Vamos. ¡Rácil! ¡SukarrPo! ¡Maldá, derecha! ¡Maldá, derecha! ¡Vá, bien! ¡Ala, derecha! ¡Vá, bien! ¡Saleem! 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué Day découvrir entonces? No sé cuánto có virgen. ¡No muy bien como la Purim provecho en Sudamerica! ¿Qué ha hecho? I stopped doing the paddling Now it's his job To take us all the way back Thank you Thank you Thank you Thank you